Video tutorial que muestra cómo funcionan las bases de datos del BOE En la página principal de la biblioteca pinza sobre el enlace bases de datos Luego en derecho y legislación Y elegimos el enlace boletín oficial del estado Consultamos el boletín oficial del estado En la primera pantalla podemos consultar el último BOE publicado Y en él todas sus secciones O también descargar o consultar el PDF Así como imprimir o guardar el documento También tenemos la opción de buscar en el calendario Por defecto se muestra el año en curso Ahora vamos a hacer una búsqueda de legislación Esta es la pantalla principal de la búsqueda sencilla Donde podremos introducir la palabra o palabras en el campo de búsqueda También podemos limitar los resultados para que sea más preciso Por ello debemos marcar el ámbito estatal, autonómico, europeo En nuestro caso vamos a hacer un ejemplo buscando estatuto de los trabajadores Nos salen 37 registros Comprobamos que el primero Real decreto 1.1925 Es el que nos interesa Podemos consultar el PDF de la disposición O su análisis jurídico O también el texto consolidado Donde se nos muestra el texto actualizado Así como las versiones anteriores que haya tenido la norma Vamos a realizar otro ejemplo En este caso vamos a buscar la ley de procedimiento administrativo Bajamos por la lista de resultados Hasta encontrar la ley que nos interesa Ley 30 barra 1992 Y como en el ejemplo anterior También podemos consultar el PDF de la disposición Su análisis jurídico Y el texto consolidado Vamos a realizar ahora otra búsqueda Pero poniendo una limitación autonómica En nuestro caso vamos a buscar la ley del suelo En el ámbito autonómico Y excluiremos las normas derogadas De entre la lista de resultados Consultaremos el que nos interesa En nuestro caso Nuestra comunidad autónoma Ley 1 barra 2008 En la que también podemos consultar el análisis jurídico Y el PDF de la disposición Vamos a realizar una búsqueda avanzada Esta opción dispone de campos específicos Que facilitan nuestra consulta Recuerda que no es necesario rellenar todos los campos Solo utiliza aquellos que conoces con precisión Vamos a buscar en nuestro caso La ley de procedimiento administrativo En rango ponemos ley Y en el número oficial Como ya hemos buscado antes 30 barra 1992 Como ves solo nos sale un registro Que podemos consultar Pincha en la carta Desde esta página Puedes recibir alertas diarias De temas publicados En el monitoreo oficial del Estado Y en el diario oficial de la Unión Europea Para ello debes registrarte en este servicio ¿Qué suscripciones tienes disponibles? Las alertas informativas sobre Legislación Nombramientos a oposiciones y concursos Anuncios de licitación Otras alertas temáticas Puedes guardar tus búsquedas más frecuentes Y hacer un seguimiento de normas consultadas Y de códigos electrónicos Recuerda que siempre puedes consultar La ayuda de contenido que el BOE te ofrece Recuerda que esta base de datos en español Es de consulta libre y gratuita Y puedes acceder a ella desde la biblioteca O bien desde cualquier ordenador con acceso a internet Curso online Aprendizaje en la búsqueda y el uso de información Nivel avanzado Especialidad Ciencias Jurídicas y Sociales Biblioteca Universitaria Universidad de Castilla-La Mancha Ciencias Jurídicas y Sociales